Hola, mi nombre es Samantha y yo estudié el Diplomado de Alta Repostería aquí en el Centro de Artes Culinarios Maricón. Yo llegué sin conocimientos de pastelería, la verdad es que solo intenté hacer cupcakes y se me quemaban, pero en este diplomado te enseñan técnicas muy básicas, pero poco a poco en las clases vas avanzando y es increíble. Lo que más disfruté fue chocolatería, ver el terminado parecía como de revista, entonces saber que yo creé eso, me gustó. Si alguien quiere especializarse en alta repostería, este es uno de los mejores lugares para hacerlo.